Oración para dormir en paz En esta noche Dios quiere que tú puedas descansar en paz Después de este día que tal vez fue duro para tu vida Tal vez fue un día agotador Tal vez en este momento te sientes sin fuerzas Sin ganas de avanzar, de seguir Pero en esta hora Dios quiere que tú puedas tener un sueño reparador Porque muchas veces cuando viene la noche Nos sentimos tristes, nos sentimos cansados Nos sentimos cargados Sentimos como si Dios no nos quisiera Porque vienen muchas preocupaciones a nuestra mente A nuestro cuerpo, se siente cansado, agotado Pero esta palabra que hoy Dios te trae Va a traer paz a tu vida Porque muchas veces no encontramos esa paz que necesitamos Y por eso hoy Dios quiere recordarte Que tú eres un propósito en sus manos Que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida Tienes que seguir creyendo Tienes que seguir avanzando Tienes que dormir con la certeza Y la seguridad de que Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control de tu familia Por eso antes de finalizar este día Dale gracias a Dios Por todas las cosas que estás viviendo Dale gracias a Dios porque Porque tú entiendes que en Él estás seguro Y que Él guardará tu vida Y te la fortalecerá Entrega en este momento En las manos de Dios Todo lo que hay en tu vida Sabiendo de que Dios te va a sostener Yo creo que la palabra Que Dios promete Se cumple Y por eso en esta noche Tenemos que descansar Confiado En que Dios Guardará nuestras vidas Y que al despertar Dios Nos bendecirá De una manera poderosa Porque Dios Nunca Se acorta Por eso vamos a decirle Señor Entrego en esta noche Toda Mi confianza en ti Porque estoy Plenamente seguro Que tú me vas A llenar de paz En ti está Mi descanso Declaro que en esta noche Yo me acuesto Tranquilo Yo me duermo Enseguida Pues tú Señor Me haces Vivir confiado Gracias Porque puedo Acordarme de ti Aun cuando estoy A punto de dormir Gracias por tu presencia Porque no Estoy solo Tú estás conmigo Cuando me acuerdo De ti Siempre Te agradezco Porque has sido Mi socorro Y en la sombra Y en la sombra De tus alas Yo siempre Me regocijaré Está mi alma Pegada A ti Y tu diestra Me sostiene Oh Dios Gracias Gracias en esta noche Te doy Por ser mi consejero Por enseñarme Porque cuando Te pongo a ti Delante de mí No seré conmovido Incluso Incluso En la noche Me orientas Me guías Y me acompañas Siempre Tú estás a mi lado Por eso En esta hora Te doy gracias Porque siempre Estás conmigo Estoy seguro Que mientras Mi cuerpo Descansa Dios mío Tú colocas En mi mente Tu voluntad Para tomar Sabias Decisiones En el día De mañana Las cuales No Dañarán Mi destino El cual Tú has Diseñado En bendición Para cada Función A realizar Sino que Me llevarán A disfrutar De esos Planes De bien Planes Que tienes Para mi vida Y que me darán Un futuro De esperanza Como dice Tu palabra Gracias Padre Porque hoy Me diste El privilegio De hallar Contentamiento En todos Los pequeños Detalles De mi vida Gracias Por la bendición De disfrutar La compañía De las personas A las que amo Dios Gracias por mi Familia Te pido Fuerzas Señor Señor Y que tu Amor Siempre Este En mi vida A pesar De las Batallas Prepara Mi vida Para que Cuando mañana Despierte Mi corazón Siga En una actitud De gozo Y de adoración Hoy te pido Que me perdones Si en algún Momento Te fallé Señor Te pido Que extiendas Tu mano De misericordia Sobre mi vida Señor Y que tu gracia Se derrame En este momento No quiero Dios mío Tener Algo Que no Te agrada Señor Quiero que Te lleves El cansancio De este día Que mi paz Tenga paz Que mis emociones Y mis pensamientos Estén Sometidas A tu Perfecta Voluntad Señor Tú sabes Dar Esa paz Que no Depende De las circunstancias Que no Depende De las cosas Materiales Sino que Depende Únicamente De ti Oh Dios Mío Tu palabra Dice que Tú prometes Que guardarás En completa Paz Aquel Cuyo Pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Confía en el Señor Siempre hago Dios Porque tú eres la fortaleza de mi vida En esta noche confieso con mi corazón Que te amo Que no sería nada sin ti Que te necesito hoy más que nunca Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones Por las cuales estoy pasando en este momento No temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Declaro que en esta noche Declaro que en esta noche Dormiré dejando en tus manos mi dolor Mi enfermedad Mi aflicción Mi confusión Mis problemas Todo Absolutamente todo Te lo entrego en tus manos Porque solamente tú Me haces Vivir confiado Por eso en esta hora Señor Te doy gracias Por haberme escuchado Dios Gracias porque sé que guardas mi vida Declaro que viene un nuevo tiempo Un tiempo en el cual Veré tu gloria Señor En esta hora Padre Celestial Te doy gracias por haberme escuchado Te entrego esta noche En tus manos Para que se haga Tu perfecta Y bendita voluntad Señor Todo está en tus manos En esta noche antes de dormir Te bendigo Con todo mi corazón Y te doy gracias Señor Porque hasta el día de hoy Ha sido bueno Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Amén